¡Qué oye mis queridos confis! ¿Cómo están? Yo soy el Xavi y sean bienvenidos a un nuevo video Así es chicos, y pues bueno confis, el día de hoy Pues bueno, el día de hoy simplemente como ya lo vieron en el título Pues el día de mañana chicos estará saliendo lo que es Un nuevo juego totalmente gratis para Playstation 4 y Xbox One Así es, ya que este juego, pues bueno, obviamente Este juego ya estaba anteriormente Este juego ya estaba anteriormente únicamente disponible para la plataforma de PC Y pues resulta que, pues bueno, aparentemente el juego ha pegado bastante Y pues bueno, ahora lo van a lanzar ya sea bien en plataformas O en este caso lo que son en las consolas Obviamente nada más para Playstation 4 y Xbox One ¿De acuerdo? Así es de que, pues bueno chicos, vamos a comenzar precisamente con esta noticia Que pues bueno, les quería dar Ya que es un juego que, pues bueno, la verdad es que yo lo juego Pues no bastante, pero si suelo jugarlo Nada más que ahorita está en mantenimiento creo el juego Desde ayer, desde ayer como desde las 6 de la tarde Si más no me equivoco Desde las 6 de la tarde o desde las 6 de la mañana No me acuerdo, el día de ayer ha estado en mantenimiento lo que es el juego Nadie puede jugar De hecho intentas ingresar a lo que es el juego Y te dice que no, que le falló la conexión Que como todos los compañías, ¿no? O sea, sus juegos fallan Pero le echan la culpa a tu conexión, ¿no? Que es tu conexión de internet Entonces, pues bueno Aparentemente el juego está en mantenimiento Por lo menos a mí no me deja entrar todavía Lo intenté abrir hace un momento precisamente para grabar un gameplay Y poderles explicar acerca de esa noticia Y resulta que, pues bueno, no me deja Y me sale que según es culpa de mi conexión Siendo que, pues bueno, obviamente el juego Es el que tiene el problema La cuestión es, chicos, de que, pues bueno Este juego que ya había yo subido anteriormente Que se llama Downless Había subido un gameplay precisamente aquí en mi canal Si gustas ir a buscarlo, pues bueno Lo puedes encontrar aquí en mi canal Y pues bueno, es un juego que está totalmente gratis Para la plataforma de PC por el momento O bueno, hasta el día de hoy estaba gratis para PC Y a partir del día de mañana A partir del día de mañana, 21 de mayo, chicos Estará saliendo lo que es este juego totalmente gratis Para plataformas de PlayStation 4 y Xbox One ¿Vale? Pero va a estar disponible en la tienda de Epic Games O sea que, pues bueno, digo De alguna manera no habrá ningún problema Creo yo que no habrá ningún problema Porque, pues bueno Podrás entrar a la página precisamente de Downless Podrás entrar a la página Y, este... ¿Cómo se llama? Podrás entrar a lo que es la página Y darle aquí donde dice descargar O ya se aviente A lo contrario Puedes ir a la tienda de Epic Games Que, pues bueno Ya saben que Epic Games quiere ser así como que La competencia de Steam Lo cual lo veo demasiado complicado Que le haga competencia a Steam Siendo que Steam es de las mejores plataformas Para poder comprar juegos Pero, pues bueno En fin Además de que, pues bueno Hay noticias muy importantes y relevantes Acerca de la tienda de Epic Games Ya que hay muchos juegos que se están yendo De esa tienda Porque, al parecer Epic Games está poniendo Los precios demasiado bajos A sus juegos Apenas son de lanzamiento Y ya les está poniendo un descuento Y, pues bueno Obviamente como que Eso no le gusta a las compañías ¿No? En fin Esa es otra cosa Que estaremos tocando próximamente En una nueva sección Que voy a meter chicos Que espero, pues bueno Les guste En fin La cuestión chicos Es de que el día de mañana Este juego Downless estará disponible Para Playstation 4 Y Xbox One Y lo van a poder descargar Como ya les había comentado Pues bueno Obviamente este juego Ya lo había subido yo anteriormente En PC Y la verdad es un juego Que me gusta bastante Es un juego tipo MMORPG Ya pero Digamos que es un poco distinto Ya que, pues bueno Obviamente no es un mundo abierto Sino simplemente Tienes que estar peleando Constantemente con jefes ¿Vale? O en este caso Con lo que son las bestias De aquí de Downless Tienes que estar peleando Constantemente con esas bestias Si es que quieres conseguir Mejores armaduras Si quieres conseguir mejores espadas Y si quieres conseguir mejores skins Y bueno Todo ese rollo ¿No? El único problema Es de que Pues obviamente El juego va a ser Pay to win Que si quieres alguna otra cosa Que esté mucho mejor O quieres cosas más chidas Pues obviamente Tienes que comprarlas Con dinero real Entonces que eso Obviamente se va a llamar Platinum O se llaman Platinum ¿De acuerdo? Entonces pues bueno El juego tiene Ya sabían lo que son gestos Tienen skins para las espadas Tienen skins para armaduras Tienen pociones Tienen bueno Infinidad de cosas chicos Que ya el día de mañana Si el día de mañana Ya lo puedo descargar Sin problema Pues lo estaremos jugando Un ratito en directo Para que vean Más o menos Cómo está el juego Y si realmente Pues les gusta Pues lo pueden descargar Lo pueden jugar con amigos La verdad es que con amigos Está súper genial Porque puedes enfrentarte A bestias más potentes A bestias más este Más eh ¿Cómo se llama? Más poderosas Más fuertes Y obviamente Entre amigos Que nada más Pueden ser cuatro ¿Vale? Pueden ser cuatro amigos Y obviamente Pues bueno Pueden derrotar más fácil A lo que son estas bestias Y las recompensas Están mucho mejor ¿De acuerdo? Así de que Pues bueno Este juego chicos Lo acaban Precisamente No tiene mucho Que lo anunciaron Lo anunciaron hace como Una semana O dos semanas Que ya iba a estar disponible Para Playstation Pero pues bueno Obviamente todavía Sigue en mantenimiento Aquí nos dan Lo que es una nota ¿Vale? Dice Después de meses De decir en verano O pronto Nos complace anunciar La fecha oficial De lanzamiento Downless Llegará a Playstation 4 Xbox One Y a la tienda De Epic Games Este 21 de mayo De 2019 A todos los que estuvieron Con nosotros Hacia y durante La beta abierta Muchísimas gracias Es decir Describir el impacto Tan importante Que han tenido Todos sus comentarios Amabilidad Y apoyo Tanto en nosotros Como desarrolladores Como en el mismo Downless Las islas fragmentadas Serían un lugar Bastante distinto Sin ustedes Y a todos los nuevos amigos Que se nos unen En Xbox y Playstation Y en la tienda De Epic Games Bienvenidos No podemos esperar A ver en que clase De Sledgers Se convertirán Vale Pues ahí está chicos Precisamente como les comentaba ¿Vale? Vas a poderlo descargar Quiero yo creer Que lo vas a poder descargar También desde la Desde la tienda De cada una De las plataformas Y si eres de PC Pues bueno Obviamente para los que jugamos En PC ¿Vale? Para la gente que jugamos En PC Pues obviamente El juego Va a pasar directamente A Epic Games Estoy 100% seguro Que lo vas a poder descargar Tanto de la página Como Lo vas a poder descargar Tanto de la página Como de Este De la tienda De Epic Games Entonces La verdad chicos Pues bueno Ahí está Como pueden ver ¿Vale? Entonces pues bueno Ahí está ¿Vale? Entonces por ejemplo Yo que quiero jugar Y todo ese rollo Si lo doy jugar Obviamente me abre El juego Y todo Pero al momento De dar el emparejamiento Me dice que pues No se puede Que porque Según mi conexión Y que la chingada Y chalala Y chalala Entonces Pues bueno Algo que realmente No me gusta O que espero Que bueno La verdad es que dudo mucho Dudo muchísimo Que la gente De Dauntless Que no sé quién es la compañía Realmente que lleva a cabo Este juego Sinceramente Ah se llama Phoenix Labs ¿Vale? La verdad es que dudo muchísimo Que la compañía De Phoenix Labs De alguna manera Puedan Puedan Poner ¿Cómo explicarlo? O sea De alguna manera Puedan Mezclar O fusionar Digamos en este caso Para la gente Que tenemos consola Y para la gente También que juega en PC Que tenemos las dos plataformas Pues obviamente Me gustaría Que mi progreso Que llevo en PC Lo pudiera yo tener También en Playstation 4 O sea Me refiero que Si fuera así como Tipo Epic Games Así como en el Fortnite ¿Vale? Así que en Fortnite Lo que tú avanzas En tu consola ¿Vale? Lo que tú avanzas En consola Obviamente también Se aplica En la En la plataforma De PC O sea No hay así como que Ah no Si juegas en PC Tienes que empezar otra vez Desde cero O jugabas en la compu Y si te quieres pasar a consola No ni pedo Si vas a jugar en consola Tienes que empezar desde cero ¿No? O sea Eso espero Espero que realmente Eso no sea así Porque si es así Pues bueno La verdad no tiene chiste Que vuelva yo a empezar Desde cero Sabiendo ya todo lo que he logrado Conseguir en PC Entonces Pues bueno De cualquier manera Pues ya estaremos ahí Viendo Que tal está Que tal va la fluidez Los gráficos Deben de ser igualmente Para los de PC Como tanto para los de consola Así de que Pues bueno chicos Hasta aquí voy a dejar Lo que es este videito Que nada más quería darles Una información Y ya saben Como siempre me alargo Porque siempre saco temas Y temas Y siempre saco otra cosa Y luego otra cosa Pero bueno En fin La cuestión chicos Es de que el día de mañana Si logro descargar Lo que es el juego Antes de que sea La hora del directito Pues estaremos jugando Un rato Lo que es este mismo Para que vean De que se trata Que tal tan fluido Va lo que es el juego Y pues bueno Vamos a ver Cual es la respuesta De la gente Vaya no vamos a ver Cual es la respuesta De la gente Hacia este nuevo juego Le han estado dando Mucho auge La verdad No mucha promoción La verdad Porque nada más La gente que está La gente que juega Este videojuego Es la única Que le está dando promoción A lo que es este mismo De que va a pasar Ya sea bien A Playstation Y a Xbox Entonces Pues bueno Esperemos que más adelante Conforme vayamos Haciendo directos La gente Que si seguimos Este juego Pues obviamente La gente se vaya uniendo Más y más y más ¿Vale? Así de que Pues bueno chicos Hasta aquí voy a dejar Lo que es el videito Espero que les haya gustado Esta información Y la verdad Es que es un juego Que está muy chido A mi en lo personal Me gusta bastante Y que ahora va a estar En plataforma Pues aún mucho mejor ¿Vale? Así de que Pues bueno Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besen su pishinalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confi Recuerda seguirme En mi página de Facebook En mi canal de Discord Que lo vas a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Y pues obviamente Como todos señores Un like todo Recolino Se agradece bastante Porque ayuda muchísimo Y alegra A mi corazóncito Así de que Pues bueno Ya saben Muchísimas gracias Por haber entrado A ver este video Informativo Y bueno Por exteriormente Estará O será parte De una nueva sección En fin Muchísimas gracias Arigatoukoseimas Y hasta la próxima Bye 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 bye